¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es una serie de instituciones y de técnicas y de procedimientos que constituyen una vía alternativa a la justicia tradicional. Es una vía de resolución de conflictos alternativa a la justicia tradicional, de tipo retributivo y, podemos decir, represivo, aunque eso no es exacto, porque la justicia tradicional tiene una componente preventiva también. Dentro de la justicia restaurativa, cuando nos dedicamos a estudiar un poco el fenómeno de la radicalización islamista en prisión, surgió una asociación de ideas y pensar que se podía explorar cómo utilizar la justicia restaurativa, esas fórmulas de mediación entre víctima y agresor, esas fórmulas de círculos de reparación de consecuencias de delitos, esas fórmulas de conferencia comunitaria, utilizarla en todo o en parte para abordar el problema de la radicalización islamista en prisión. Estos son como hipótesis de trabajo, que ninguna de ellas está comprobada, parece ser que habrá que recurrir a algunos programas pilotos para comprobar si verdaderamente son efectivas o no. Son hipótesis de trabajo que están en un estado muy incipiente, o sea, no puedo proveer con experiencias demasiado concretas todavía en la materia. Pues la justicia restaurativa es un fenómeno, es difícil definir, porque no es un fenómeno, no es una institución, es un conjunto de procedimientos que se basan de modelos de justicia indígena y de modelos de enfrentar los conflictos a través de la participación comunitaria y a partir del año 70, por ahí del siglo pasado, empezó a ir abriéndose camino como una real alternativa a la vía judicial penal, empezando por los menores de edad y luego está muy extendida en el mundo occidental. Quizás España sea de los países que menos ha profundizado en la justicia de mayores en un modelo de justicia preventiva. Quizás lo más conocido sea la mediación. En España hay mucha mediación civil, hay mediación en el campo de menores, bastante fructífera, pero en el campo de justicia penal de adultos todavía no estamos a la pos de una genuina mediación y la mediación solamente es uno de los componentes de la justicia restaurativa. Los que más nos interesan aquí en luchar contra la radicalización son aquellos que tienen un envolvimiento de la comunidad, los círculos de justicia comunitaria, las conferencias de comunidad y todo ese tipo de otros instrumentos. La justicia restaurativa y la mediación penal existen en otros países de nuestro entorno con un nivel de satisfacción y de intensidad y de extensión muy grande. España va un poco a la saga de eso. Lo que sí nos hemos visto son proyectos de lucha contra la radicalización islamista basados en la justicia restaurativa al modo que intentamos ensayar con esta línea de trabajo. Presentar las publicaciones, poder sondear, porque eso habría que coordinar a un grupo de administraciones para ver si están interesados en la ley de lanzar los pilotos, tal vez a la Comisión Europea si está interesada en financiar alguno de estos pilotos, ya que deberían tener carácter internacional con al menos dos o tres estados miembros, porque una de las partes que se trata siempre es la transferencia de datos de los resultados de los programas en un país a otro y que circulen todos esos datos. Y en esta segunda parte, así como las publicaciones están ya cerradas, pero en esta segunda parte todavía no tenemos ninguna certeza. Pues la justicia restaurativa lo más positivo que tiene es que hace partícipe a la comunidad de la solución del conflicto y que da muy buenos resultados en términos de reinserción del delincuente, porque le ofrece la oportunidad no solamente de evitar la cárcel, que eso se evita mucho en España porque hay muchos delincuentes que por la primera vez que delinquen no van a la cárcel ni demás, sino de dar la oportunidad de comprender lo que hizo, comprender por qué lo hizo, las consecuencias de sus actos. Y las estadísticas sugieren que las personas que pasan por una experiencia de justicia restaurativa, el residivismo, o sea, el índice de reincidencia en el delito, decrece respecto, y aparte la satisfacción de las víctimas y comunitaria es mucho mayor, porque muchas veces las víctimas, todas estas instituciones, están prioritariamente focalizadas en la víctima, y así están en la directiva de víctimas y en otros instrumentos. La víctima se siente mucho más reparada, de ahí viene el nombre en inglés, justicia restaurativa, cuando ha obtenido una comprensión de lo que ocurrió y es capaz de perdonar a sí mismo al que le hizo el daño, que no cuando solamente lo ve en prisión, aunque parezca que el componente vindicativo en una víctima es primordial, pero no siempre es así y no en todos los casos es así. Gracias. 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 Gracias.